Ahora veamos cómo puedes crear tu sección multipropósito de cuadrícula dinámica, es decir, de 3 a 16 elementos. Para ir hasta allá, en tu panel de control, haz clic en Constructor del sitio web. Luego, en la sección de Contenido principal, haz clic en Secciones de la página de inicio. Ahora, haz clic en el botón de Crear nueva sección. Aquí, en tu listado de secciones multipropósito, haz scroll hacia abajo y haz clic en Cuadrícula dinámica de 3 a 16 elementos. Esta sección multipropósito es similar a la de Cuadrícula de imágenes. Sin embargo, esta es más flexible, ya que permite de 3 a 16 elementos. Esta es perfecta para mostrar galerías dinámicas o listas de elementos destacados. Una vez lo hayas seleccionado, vamos hasta arriba, en donde podrás agregar el nombre de la sección. Para este caso, vamos a poner Prueba 3. Tú podrás colocarle el nombre que deseas y luego en el botón de Siguiente. Inmediatamente, se abrirá la configuración de tu sección multipropósito. Primero deberás elegir si deseas que esta sección se muestre en Escritorio y Móvil o Escritorio o Móvil. También aquí podrás elegir el área del título, la altura de la sección y el color de fondo. Y ahora, la configuración general. Aquí podrás elegir los estilos de elementos del título, los estilos de texto de los elementos o de los ítems e imágenes y también los estilos para los textos del botón. También podrás elegir aquí la alineación del texto, si lo quieres centrado a la derecha o a la izquierda. Y aquí también podrás decidir si quieres mostrar el botón o no. Si elegiste que sí, aquí podrás elegir el color del botón, el color del borde del botón, el radio del botón y si el que eres el borde del botón, activo. Luego más abajo podrás elegir el color de fondo de los elementos, también el radio del borde de las imágenes y aquí es donde podrás elegir cuántas imágenes quieres que aparezcan en tu sección multipropósito. Puedes elegir entre 3 a 16. Dependiendo del número que elijas aquí, aquí aparecerán las pestañas de las imágenes que deberás configurar. Como elegimos 6, aquí tenemos 6 elementos, pero si eliges 16, verás 16 elementos o si eliges 3, verás 3 elementos. Y eligiendo cada uno, en cada pestaña podrás configurar cada uno. ¿Y qué debes hacer en esa configuración? Bueno, aquí deberás subir la imagen que deseas mostrar. En esta barra puedes cambiar el tamaño y ajustar la imagen. También aquí podrás colocar el texto de descripción SEO, título del elemento, también un texto para el elemento y un texto para el área del botón. También podrás decidir qué tipo de acción tendrá el botón. Si es URL, deberás aquí agregar un URL. Si es un formulario de contacto, por ejemplo, deberás aquí llenar estos recuadros en donde vas a enviar a tu cliente potencial la turista de destino, turista de distribución o agregar las etiquetas. También aquí podrás colocar el título del formulario. Si deseas que ese botón tenga un formulario de contacto con descarga de documentos y haces clic allí, deberás aquí subir este documento que deseas que tus clientes potenciales descarguen. Y aquí también elegir la lista de destino de ese cliente potencial. La lista del destino, también la lista de distribución y las etiquetas que deseas agregar. Y también colocar el título del formulario. Y por último, si haces clic en el enlace de WhatsApp, podrás aquí colocar el número de WhatsApp tuyo y ahí la persona que haga clic en ese botón se podrá comunicar contigo. Deberás hacer esta configuración para cada imagen si así lo deseas. Una vez hayas hecho esto, haz clic en el botón de Siguiente. Ya habrás creado de manera fácil y rápida tu sección multipropósito. Haz clic aquí en OK y podrás encontrarla aquí en tu listado de secciones multipropósito. ¡Gracias!